Las grandes obras y esculturas se toman la ciudad de Miami en la feria de arte más importante en el mundo que abrió sus puertas esta semana. Art Miami es la feria más antigua de la ciudad. Esta es su edición 33, Context es su edición 11 y lo bello es que encontramos artistas emergentes hasta maestros como el maestro Fernando Botero que tenemos en Art Miami. El evento reúne más de 300 galerías de arte de todo el mundo. Artistas nacionales e internacionales se dan cita en la feria y también iconos del arte como el maestro que dejó un gran legado, Fernando Botero. Es muy emocionante hacerles homenaje al maestro, ver toda la evolución de su trabajo, como él contaba esas historias. La feria lleva más de dos décadas celebrándose en Miami Beach y se ha convertido en todo un referente para los profesionales y amantes del arte. El arte me encanta y creo que es una oportunidad súper buena venir en esta época porque es como su season y pues nada, a esta hora un buen ambiente, venir tranquilos, conocer un poco más acerca de cómo funciona el arte y nada, aquí estoy disfrutando. Y no solo las exposiciones de las obras, también los grandes eventos por la noche se toman la ciudad compartiendo arte y cultura con reconocidas personalidades. Increíble, o sea Miami está en un momento de renaissance que pienso que es muy muy especial y que estén los mejores artistas del mundo, todas las compañías, las fiestas, la gente de todo alrededor, viendo el arte, pero más que todo viendo la increíble ciudad que vivimos, para mí es súper y poder estar aquí hoy disfrutando de buena música. Este fin de semana serán los últimos días de la feria que estarán disponibles para todos los espectadores.